Y yo antes de que me pidan esta canción la voy a cantar de una vez para salir de esa baile de una vez, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Y esta vez yo hago un pedacito y usted me contesta por qué ¿A dónde estabas cariñito mi hijo? ¿Por qué razón nos encontramos? ¿A dónde está la madre que está la querida? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no pensé que iba a ser tan lindo, date un besito tenerte en mis manos Ahora ya que todos vivimos, yo de que a la vez me pidan esta canción Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes, y lo que más me gusta es que te conocías ¡Y a la gran que ella duró! ¡Y a la gran que ella duró, que paz y muerte! Porque el día que entre mi sequina llegaría Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos, nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Si estamos lejos, nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Y la verdad es que eres hermosa Y tú te cambies por lo más que yo Y el que te querés por lo menos Y el que te quiero es de querida Y el que te queremos es de querida Y el que te quiero es de querida ¡Huy! ¡Huy! ¡Hurro! Y el vecino David Reynosé y el mando de la gente mía de N. Villarra. Música Vamos, Juanjo, que llenando del puro. Música Y ya me hace tanta falta oír tu voz, ya me hace tanto faltan tus caricias, que cuando hablamos se te va la vida. Música No pienses tan de mí porque no te dijeron, no me pienses que si yo siento el reato, aquella novia para mí es un mal recuerdo, que si pudiéramos la volvería a acordar, que a los dos solo tenemos un camino, a donde solamente amor puede ser más. Música 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 Música